No, el normal El normal No quieren probar ningún otro modo Después probamos otro modo El normal primero Mejor el rompehielos El rompehielos Empezamos con el rompehielos Entonces Bueno A ver Vamos A ver Por favor Cosas no tan estúpidas Ni tan turbias Por favor amigo Y como yo soy tan poco original Pondré Eeeh Que se yo Cualquier polla Yo ya terminé Escriben la frase y después dibujan A ver Jejejeje Pues si Es A ver Vamos a dibujar A todos Todos tristes Yo sigo sin entender No super desconocido Unaiffer No es No es � No es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡No sean tan lentos, porfa! ¡No se tardan tanto dibujando! Porque si no, lo de acá no tenemos más Esto así... Esto así... ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Ya no digas lo que hay que dibujar, porfa! Que sea Marius... Con doble gorro ¡Bien! 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 Amigo estoy con... Estoy dibujando con mouse... Me sale horrible... ¡Ya! ¡Hecho! ¿Cómo vas dibujando con mouse? Y es que sí... ¡Mouse go! ¡Tableta gráfica! ¡ZZZ! ¡Z! ¿Qué decís? No te entendí... ¡Sacate el pene de la boca! ¿Qué fue? ¡No! 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 Estoy dibujando, hermano... Está... Grif... ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¡Benson? ¡Benson agradecido! ¡Benson! 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 ¡Nadie! ¡Benson! ¿Bueno? ¿Que ända? ¡Benson! ¡Benson! Vamos, a empezar... la review de dibujos. Benson! ¡Benson! 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 ¡ABその! No sabes quién es Supra, no es el problema No, no dibujo nada Vamos a seguir El mundo sin Bantriel Yo hice un dibujo muy hermoso Como pueden ver el mundo se destruyó Yo lo simpiaba en Bantriel, perdón Sigue, usted la hermana O sea, ¿por qué se le ocurren cosas tan imbéciles? Callate, vos sos imbécil No, 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 no Qué épicos No, 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 no Qué bueno El del que si quieres es Mario ¿Qué? A ver, nadie dibujó el do de River Shaggy porque no tiene sentido WTF Bantriel lo mismo, pobre Venga tanto yo bueno entonces hacemos nuevo juego si me voy a poner algún efecto de algún efecto gracioso vamos jugamos el de sandwich a ver es todo muy parecido a ver es todo ojo por qué camina la pregunta es por qué para cagarlo porque sé que no saben dibujar furros y vos sí no sé qué peor es no saber dibujar furros o saber dibujar furros no se me acaba el tiempo no termino terminalo ahí y falta el rojo de hecho somos dos de tres quien falta quien es el inepto imbécil que falta obviamente describe esta escena listo empezamos entonces a ver los resultados a ver qué dibujaron acá a ver qué no sé qué es porque todo esto lo voy a usar para la miniatura todo esto sirve para la miniatura que tenemos después bueno el bantril furro y nazi mi dibujo es el más piola una frase de friday no hay fan quien amigo no lo puedo creer gordo tetón sorambesto culón qué y eso ni siquiera es sorambesto culón ese es sorambesto piola tengo imaginación para las descripciones o no no una última partida o una partida más después de esta no sé juguemos el de el modo más difícil de todos el secreto vamos el secreto si el bantril se fue no nos queda otra más que jugar de a tres bien este ya puedo tomar esta palabra a ver a ver listo listo dale fan mario bueno esto es muy fácil de dibujar después de todo yo subí un vídeo de este tipo como era el meme este de glow up donde él tan pasaba de ser un concepto se ha sido hacer un gol 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 Listo. Hecho. ¡Qué imbécil que falta! Ok, ya. a empezar veamos mi álbum no no veo nada no veo nada what the fuck ok está bien lo acepto lo voy a aceptar y la próxima te baneo pensando a Caleb todo o ella por qué un pene un pene, Caleb contemplando su almuerzo o sea y esto también le tengo que sacar screenshot porque voy a usar todo para la miadura ya, seguimos, 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 ¿qué pasa? ¿como? seguimos Mario, mamado ah, le dibujé la boca por abajo de la cabeza ¿qué crees que? pero parece que está con las piernas abiertas, ¿no? es verdad dale, un último esta vez jugamos el de... bueno, animación que me da curiosidad no bueno después te jugamos una de animación pero ahora jugamos una partida rápida porque no quiero que se tarden como siempre hacen se tardan un huevo ustedes dos vamos empezamos ya, cállate, cállate empezamos ehm no se me ocurre nada ah, eh... no ya, no es poco original nombrar a Van Trigel en las frases soram x uy jaja no no es su hábitat justo vamos soram huya hay, hay un mismo hábitat aquí está la versora alguien ponga por favor de fondo la música de México empiecen a respetar a mi México más por favor que un mexicano inventó la televisión a color gracias a México tu vida sexual es activa bueno, ya listo ahora que toque, eh... Vic que sea... no sé cómo dibujar así oh, dale, no se tarden ya, 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 ya está por tener el tiempo por tener el tiempo es el que le inquietan no voy a jugar a esta banda corre, 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 corre dibuja, dibuja eso no es rápido dibujamos músculos son músculos y ahora las piernitas y ya está listo, ya está bien eeeeh... ング listo 3 2 1 empezamos álbum mío encucomiendo en su hábitat a Vicky Zoramkio Vicky Zoramkio Otra más Pregunta por qué Inko se llama Ordo Tienen la foto de Pizze Steve amigo Tienen la foto de Pizze Steve Zoramkis Vicky Mitter Grass evadiendo Hulkia Henry Basadote Yo creí que era otra cosa No 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 ¿Qué quieren que les diga? Igual está bien meterlo a Enrique Nunca lo metemos en nada Bueno Fue un placer estar con ustedes Con vos e Inark Gracias por acompañarme en la grabación de hoy A pesar de que haya salido más o menos Creo que puede salir un buen video acá Claro Un video más de chispos Pero El 5